Sin presupuestos no se puede gobernar. Esto es lo que decía el propio Pedro Sánchez. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país. Una ley, la más importante para un ejecutivo, que el gobierno de Sánchez renunció a presentar para 2024. Preguntamos a los expertos qué pasaría si esos presupuestos siguieran sin recibir los suficientes apoyos en el Congreso. Los presupuestos al final ponen de manifiesto cuáles son los apoyos que tiene un gobierno dentro de las dos cámaras y el que por segunda vez consecutiva esto se produzca evidencia esa debilidad del gobierno y, por tanto, genera una situación de incertidumbre general que puede tener algún tipo de repercusión en el corto y medio plazo. Y en cuanto a las comunidades autónomas, ¿de qué manera perjudica la falta de presupuestos generales? Algunos trabajos hablan del corredor mediterráneo, que puede sufrir un cierto freno en cuanto a su evolución. Y lo que señalaba antes, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre al final tiene reflejo en la actividad económica, tiene reflejo en el empleo y puede provocar un cierto enfriamiento generalizado en el crecimiento de las comunidades autónomas. El tiempo apremia y en el Ejecutivo de Sánchez se habla de negociaciones discretas con los grupos parlamentarios. No lo tienen fácil. El techo de gasto fue tumbado el pasado mes de julio y tampoco ahora tienen asegurada la mayoría parlamentaria sin el apoyo de los independentistas. Es en este punto donde entra esa financiación singular para Cataluña que podría romper con el principio de solidaridad entre las regiones. El planteamiento inicial que se hace por parte de los partidos independentistas es conseguir la recaudación íntegra de todos los tributos que se recaudan dentro de la comunidad autónoma catalana. Y eso va a tener un efecto, si eso se produjera, tendría un efecto claramente negativo en la solidaridad interterritorial. Hay muchas herramientas para que esto salga sin la intervención y sin el beneplácito de las comunidades autónomas y difícilmente tienen herramientas reglamentarias para frenar ese posible concierto. Este es el escenario, comunidades autónomas con poco margen para detener a un gobierno que tiene hasta el 30 de septiembre para presentar los nuevos presupuestos generales del Estado para 2025.